...pulmine pronto, exitosamente. Ahora nosotros regresamos al Congreso de la República. Se desarrolla, recordemos, la sesión solemne por el aniversario del Parlamento Nacional. Carlos Alvarado Chávez está nuevamente con nosotros. Carlos, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Continúa entonces aquí en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional la sesión solemne con motivo de conmemorarse el 192 aniversario del Congreso de la República. En el uso de la palabra, la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano. El país hoy reclama que nuestra labor desde el Congreso contribuya a fortalecer la democracia que merecemos. Por ello es que invoco a todos ustedes el día de hoy, hombres y mujeres, a que unamos nuestras fuerzas y voluntades como el inicio de la creación de nuestro Parlamento. Debemos seguir el ejemplo de nuestra historia y contribuir con nuestro trabajo a agradecer nuestro querido Perú. Muchísimas gracias. Ana María Solórzano, Presidenta del Congreso de la República. El Congreso de la República culmina su intervención entonces, palabras alusivas al 192 aniversario de creación del Congreso de la República. Seguirá entonces ahora el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. José Gutiérrez, vocero del Partido Nacionalista Gana Perú. Va acercándose entonces hacia el altillo de la mesa directiva. O lo hará desde su escaño, ¿no? Va a dirigirse entonces al altillo de la mesa directiva para pronunciar sus palabras por el 192 aniversario de creación del Parlamento Nacional. José Gutiérrez, vocero del Partido Nacionalista Gana Perú. Señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas de la República, distinguidas autoridades presentes, destacados ciudadanos. Una fecha como hoy nos invita a reflexionar y recordar que la historia del Perú independiente no empieza con la expedición de San Martín, sino mucho antes. Pero la historia de la República del Perú cobra mayor preponderancia a poco más de un año después de la declaración de la independencia del 28 de julio de 1821, al instalarse el primer Congreso Constituyente. Es allí que nace el Perú como una nación libre e independiente tras un largo proceso emancipador. Hoy en día, el Congreso de la República busca garantizar la plena vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, la consolidación del ordenamiento jurídico y político del país, el respeto a la Constitución y a las leyes, el bienestar de la población y la irrestricta vigencia de las garantías y de los derechos individuales. Hace 192 años, la insurgencia anticolonial americana que proclamó a un solo grito independencia el 28 de julio de 1821, esculpió su perfil institucional-fundacional expresado en el primer Congreso Constituyente del Perú elegido por voto popular e instalado el 20 de septiembre de 1822. Es verdad que aquel Congreso Constituyente estuvo muy lejos de ser representativo, ya que la gran mayoría de la población del país no votaba y la digitación centralista desde Lima mostraba sus primeros tentáculos. sin embargo, correspondió a esa Asamblea Constituyente adoptar decisiones históricas para la República en formación, destacando la discusión sobre la reforma, sobre la forma de gobierno monárquico o republicano. Como sabemos, San Martín fue el más conspicuo defensor de la instauración monárquica, idea que se debilitó con la partida del libertador fuera del país. La mayoría de la Asamblea, en decisión que la historia recoge en sus páginas más brillantes, votó por un tipo de gobierno representativo y republicano, herencia política que las generaciones posteriores hemos recibido con el encargo de defenderla y fortalecerla. Mucha agua ha corrido desde el 20 de septiembre de 1822 hasta nuestros días. A lo largo de este trayecto bicentenario, nuestra institucionalidad democrática fue frecuentemente alterada por cuartelazos y gobiernos de facto, habiendo estado regida por 12 constituciones o cartas políticas. Según constitucionalistas, el derecho constitucional peruano del siglo pasado, a partir del Congreso Constituyente de 1822, estuvo altamente inspirada en las constituciones norteamericanas de 1787 y en la francesa de 1799. De la primera, no sólo se tomó la libertad política y los derechos de la persona, sino también la idea de un poder ejecutivo fuerte, basado en la figura de un presidente de la República como jefe de gobierno. De la francesa, heredamos, entre otros, el concepto de soberanía popular, el entusiasmo por la República y el rechazo a la monarquía. Estas son las líneas maestras asumidas por la democracia en el Perú y que con el correr de los años se ha enriquecido y propagado en la conciencia colectiva. Libertad política, derechos de las personas, jefatura de gobierno con control parlamentario, soberanía popular, qué duda cabe, han sido y siguen siendo pilares de la República. Nutridos y ampliados gracias a otras garantías recogidas de las diversas cartas políticas que han regido y rigen la vía nacional, en representación del grupo parlamentario nacionalista Gana Perú, saludamos este día memorable y es propicia la ocasión para reafirmar nuestras convicciones democráticas en un momento trascendente para el Perú. Si el Congreso Constituyente de 1822 se insurgió a la escena pública entre las espadas y las detonaciones de las guerras libertarias, este Congreso de la República legisla para que la justicia social no sea un mero enunciado en búsqueda de la inclusión social para la riqueza, para que la riqueza sea mejor distribuida. Incluir para crecer es la línea de base que ojalá pueda inspirar nuestras decisiones. Muchísimas gracias. José Gutiérrez Cóndor, vocero del Partido Nacionalista Gana Perú, culmina su intervención entonces aquí en el hemiciclo de decisiones del Parlamento Nacional en esta reunión solemne especial por el 192 aniversario de creación del Congreso de la República. El turno entonces ahora para el vocero de Fuerza Popular Juan José Díaz Dios quien va acercándose al altillo de la mesa directiva para pronunciar y hacer uso de la palabra. Escuchemos. Señores parlamentarios, señores todos, agradezco en primer lugar a mi bancada Fuerza Popular por el enorme honor de dirigir estas palabras a todos ustedes. Deseo comenzar señalando que cuando el libertador José San Martín decidió dejar el Perú en septiembre de 1822, anunció proféticamente peruanos, les dejo la representación nacional. Si depositan vuestra confianza en ella, cuenten con la victoria. En efecto, el Perú ahora tiene diferentes enemigos. La pobreza, la delincuencia, la corrupción. Sin embargo, me pregunto y seguramente ustedes también, ¿confían nuestros representados en nosotros? ¿Se cumple lo que dijo el libertador San Martín? Gracias a esfuerzos institucionales y por supuesto también el de muchos congresistas que han llevado a cabo por ejemplo la elaboración de páginas web en las cuales se ha transparentado absolutamente toda nuestra gestión. El día de ayer tuve conocimiento con mucho agrado por supuesto de que el Congreso del Perú ha sido calificado como el Congreso más transparente de América Latina. Hemos superado de lejos a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Guatemala, a Venezuela. Pero lo triste de esto, de estos señores congresistas, es que esta buena noticia generó más bien suspicacias, desconfianza por parte de medios de comunicación y por supuesto de la población peruana. Es indudable que estamos pasando un momento muy difícil como Parlamento, como Congreso de la República respecto a la confianza que esperamos tener los que hacemos nuestro trabajo a conciencia de parte de nuestros representados. Sin embargo, todo difícil momento se sabe que es una gran oportunidad para poder reformular, para sacar adelante reformas de este Congreso que permitan llevarnos a un nuevo momento, que permitan llevarnos a la modernidad, que permita acercarnos a la población. En efecto, lo que importa es estar cerca de nuestros representados. Es por ello que creo que se debe repensar la función de representación que tenemos encargados cada uno de nosotros. seguramente les habrá ocurrido también a ustedes este sentimiento de impotencia respecto a no poder atender una circunscripción electoral demasiado extensa, probablemente en el caso de mi región Piura, con casi dos millones de habitantes. Quizás sea momento de evaluar la posibilidad de que los congresistas sean electos en distritos uninominales y de esta forma que cada comunidad sepa exactamente quién es el congresista al cual se debe dirigir para que a su vez el congresista pueda representándolo ayudarlo a resolver los problemas que en efecto tiene nuestra población. De la misma manera esta cercanía entre representante y representado genera que la ciudadanía a los primeros a los cuales les diga los problemas que tiene las denuncias de corrupción que están sufriendo sea precisamente a nosotros. Somos los más cercanos de los altos funcionarios que está normalmente cerca de la población. Pero resulta que tampoco tenemos las herramientas o los instrumentos suficientes para hacernos para hacer valer en todo caso esta función que hemos recibido. ¿A cuánto nos ha pasado que enviamos un pedido de información y el trámite burocrático de este Congreso permite que el funcionario en cuestión nos responda después de dos años? y muchas veces una respuesta que tampoco justifica la expectativa de la población que inicia este trámite ante cada uno de nosotros. Hace falta sin duda pensar en alguna sanción para que esto no se vuelva a repetir. Hace falta debatir iniciativas como las conversamos con algunos parlamentarios en la Comisión de Fiscalización al darnos cuenta de que las denuncias de todo el país habían ya rebasado de lejos las capacidades de una sola comisión. Y un poco creativamente empezamos a conversar por qué no se forman comisiones por cada región y que esas comisiones por región sean las encargadas de canalizar las denuncias y de esa manera evitemos evitemos que denuncias vayan acrecentándose y terminen en lamentables experiencias como las que ha vivido nuestra hermana región de Ancash por poner solamente un ejemplo. Pero también tenemos mucho que recapacitar respecto a la función legislativa que nosotros venimos realizando. ¿Cuántas veces este Congreso ha aprobado leyes en las cuales no se ha tenido en cuenta el estudio previo de las comisiones especializadas? ¿Cuántas veces este Congreso ha pasado por adelante? El tiempo necesario que debe tener entre la primera votación y la segunda tiempo necesario no solamente para meditar mejor el tema en cuestión sino que también es importante para que la población se informe y tenga oportunidad de expresarse respecto a una ley que sin lugar a dudas afecta a sus vidas. Sin lugar a dudas tampoco hemos cumplido con el control expost que debe hacer este Congreso de las normas con rango legal que son aprobadas desde el Poder Ejecutivo. Todos nosotros señores congresistas hemos sido antecedidos en nuestros sitios por grandes hombres algunos de ellos con el calificativo hasta de gigantes como el señor Mielgros Seminario diputado por Paita. Tenemos nosotros reitero la oportunidad de sacar a nuestro Congreso el difícil momento en el cual se encuentra y de llevarlo al Bicentenario quizás con una frase la cercanía es lo que importa porque transparentes somos porque estoy realmente honrado de compartir escaño y trabajo con personas dignas honestas y capaces y no podemos permitir que por algunos escándalos o denuncias incluso de algunos malos parlamentarios se afecte y se dañe la imagen del primer poder del Estado y que no se nos permita como bien lo decía José de San Martín que no tengamos la confianza de la población y sin esa confianza de la población no vamos a poder ser victoriosos ante los enemigos actuales delincuencia corrupción y que espera reitero nuestros representados una respuesta de todos nosotros mi bancada fuerza popular ha mantenido y seguirá una línea constante como una leal oposición sostenemos que más le vale al gobierno de turno una leal oposición que le diga cuáles son sus errores para que rectifique antes que una oposición entre comillas que aplauda todo aquello o un ánimo evidentemente no constructivo ese es el camino que ha tomado fuerza popular de leal oposición ese es nuestro compromiso señora presidenta y le pedimos a usted que lidera ahora el Congreso de la República en estos menos de dos años que nos quedan podamos juntos transformar la percepción negativa que lamentablemente tienen nuestros representados y llevar al Bicentenario este Congreso con las reformas necesarias que lleven al primer poder del Estado al lugar que seguramente Miguel Gros Seminario quisiera verlo muchas gracias Juan José Díaz Dios portavoz de fuerza popular culmina su intervención vamos a regresar entonces en cualquier momento con esta importante ceremonia aquí en el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República regreso estudios muy bien Carlos muchas gracias por la transmisión vamos a regresar luego al Parlamento Nacional con esa sesión solemne especial por el aniversario del Legislativo ahora es momento de una muy breve pausa regresamos de inmediato gracias